En mi intervención voy a hacer referencia a lo que consta en el programa y lo que se pretende es poner aquí es qué es y cómo funciona el materialismo filosófico como teoría de la literatura. El materialismo filosófico como teoría de la literatura es una opción, entre otras varias, de interpretar los materiales literarios que toma como referencia un sistema filosófico específico, un sistema filosófico construido en España y en español por Gustavo Bueno, como todo el mundo sabe. Hace años, hace como 10-15 años, comenzamos a dar los primeros pasos en lo que sería la aplicación, la utilización de la filosofía de Gustavo Bueno para interpretar desde ella la literatura y más concretamente los materiales literarios, de tal manera que podríamos decir que hace una década y media, casi dos décadas inicialmente, pero sobre todo una década y media que se iniciaron los primeros pasos en esta dirección. Desde entonces ha pasado ya un tiempo suficientemente dilatado como para observar qué comportamientos ha habido y qué reacciones ha habido frente a esto y las reacciones evidentemente no se hicieron esperar. Entonces, lo primero que con frecuencia se plantea quien nos oye hablar en este sentido es qué es esto del materialismo filosófico. Entonces, en muchas ocasiones la gente lo identificaba con el materialismo histórico, con el materialismo dialéctico de Marx, sin más. Entonces, consideraban que era más de lo mismo. En realidad no tiene nada que ver con esto. Es decir, nosotros observamos que desde la filología, porque yo hablaba básicamente para personas formadas en la interpretación de la literatura, en la filología, había un fuerte desconocimiento de lo que era la filosofía, resultado de planes de estudio que habían divorciado terriblemente las distancias entre la interpretación de la literatura y el uso de la filosofía para la interpretación de cualquier cosa. De tal manera que en este contexto introducíamos el materialismo filosófico como sistema de pensamiento aplicado a la interpretación de los estudios literarios o más concretamente de los materiales literarios. Por otro lado, lo que ocurría es que todos los enemigos del materialismo filosófico de Gustavo Bueno automáticamente se alistaban como enemigos de cualquiera que utilizara este membrete. Cosa que, bueno, evidentemente nos da igual. Este tipo de historias uno tiene que estar por encima o al margen de estas cuestiones, evidentemente. Uno no hace teoría de la literatura ni para hacer amigos ni para hacer enemigos, sino para interpretar materiales literarios. Entonces, ¿qué es y cómo funciona esto? Pues esto es un sistema de interpretación, pero ¿qué interpreta? Interpreta exactamente las ideas y los conceptos objetivados formalmente en los materiales literarios. Y esto nos exigió llevar a cabo un programa que se objetivaba en definitiva en una obra, en diferentes tramos, en diferentes apartados. El primero de los cuales era, naturalmente, dejar muy claros cuáles eran los postulados fundamentales de este planteamiento. Y los postulados fundamentales requerían la construcción de una teoría de la literatura que fuera eminentemente racionalista. Es decir, no podemos enfrentarnos a la literatura suponiendo que la literatura es un depósito de irracionalismos o que es un depósito donde todo irracionalismo está permitido en nombre de la imaginación o en nombre de la fantasía. Porque lo que se observaba es que la imaginación o la fantasía en literatura eran construcciones extraordinariamente racionales. Es decir, se llegaba fácilmente a la conclusión de que en el arte todo irracionalismo es un irracionalismo de diseño, racional. Es decir, el irracionalismo es una construcción muy bien diseñada desde criterios racionales. Es decir, la más surrealista de las poesías surrealistas obedecía a un racionalismo muy bien pensado y muy bien organizado. Lo que ocurre es que estaba dado a una escala diferente del racionalismo común. Hay varios racionalismos en conflicto en este sentido, pero el primero de estos postulados naturalmente exigía ser el de un racionalismo. Por supuesto, la teoría de la literatura tiene que ofrecer enfrentamientos críticos con la literatura y no acríticos. Es decir, una teoría tiene que ser crítica con aquello a lo que se enfrenta. Por lo tanto, hablamos de un racionalismo, de una crítica, por supuesto de un enfrentamiento dialéctico. Es decir, no podemos hacer una interpretación literaria para confirmar lo que ya existe, sino para enfrentarse a ello y enfrentarse desde unos criterios definidos, desde unos criterios racionales, por supuesto, y ser una alternativa a eso. Digamos que no se discute lo que no se sabe. Es decir, de ahí lo que decía Bachelard primero y que luego hereda bueno y reitera con frecuencia, que es el pensar es pensar contra alguien. Pensar e interpretar es pensar siempre en términos dialécticos. No conocemos algo hasta que no examinamos profundamente sus enfrentamientos, sus antinomias más profundas, sus enfrentamientos dialécticos más profundos. De tal manera que, naturalmente, cuando se construye una teoría de la literatura, empezamos a enfrentarnos a otras teorías literarias preexistentes, a otras teorías literarias ya existentes que no son compatibles con la nuestra, porque la nuestra no acepta planteamientos de las otras. No podemos aceptar teorías literarias estructuralistas que amputan, por ejemplo, la presencia de un término fundamental en la interpretación literaria, como es el autor. No podemos aceptar que el autor haya muerto. No podemos aceptar que se hable de una teoría literaria feminista, porque consideramos que esto es una invención comercial, pero que no tiene un fundamento ni teórico, ni material, ni formal, ni de ningún otro tipo, como tampoco cabe hablar de una literatura infantil. No existe, estos son inventos editoriales, simplemente. De tal manera que, insisto, estos postulados acabaron cerrándose en el planteamiento de un racionalismo, una crítica, una dialéctica, una ciencia, se vindica, sin incurrir en el fundamentalismo científico. Es decir, no podemos decir que todo lo que diga la ciencia está permitido. Es decir, lo que dice la ciencia es muy discutible. Por lo tanto, no podemos aceptar un fundamentalismo científico, en el sentido de que, como decía recientemente no sé quién de Harvard, decía que las buenas personas son buenos profesionales. Una tontería impresionante digna de un científico de Harvard, de esa naturaleza. Eso es una tontería, simplemente. Es decir, como la ciencia dice esto, pues entonces hay que aceptarlo. Eso no es así, no tiene razón de ser. Y luego, otra noción fundamental en la que se basa el materialismo filosófico como teoría de la literatura es la noción de Simploqué. Esta es una noción tan antigua como el sofista de Platón, de donde procede esta noción de Simploqué, que Gustavo Bueno retoma y reinterpreta desde su propio sistema filosófico, en virtud del cual se sostiene que no todas las cosas tienen la misma causa, ni tienen la misma consecuencia. Es decir, no todo está relacionado con todo, ni nada está relacionado con nada, podríamos decir. De tal forma que las cosas se explican por una casuística, por una causalidad mucho más compleja, de la que puede ofrecer un único elemento. Es decir, es la ruptura del monismo y también la ruptura del concepto de autodeterminación tan importante en la política española, por cierto, de las últimas décadas. Es decir, es absolutamente imposible que un solo elemento pueda ser causa sui, puede ser causa suficiente de sí mismo. Y claro, se me dirá, ¿y esto qué tiene que ver con la literatura? Bueno, pues tiene que ver con la literatura como con todo. Es decir, ¿cómo podemos concebir, por ejemplo, la literatura comparada? Si suponemos que todo depende de una misma causa o de un mismo efecto. Es decir, la génesis misma y el mecanismo mismo de la literatura comparada está basado precisamente en la noción de simploqué como en muchas otras nociones. Pero estos serían los cinco postulados fundamentales. La crítica, la ciencia, el racionalismo, la dialéctica y la simploqué. Ahora, si esto fue el primer paso, hubo después que dar cuenta de lo que era la idea y el concepto mismo de literatura. Y aquí ya entrábamos en batallas más amplias, en batallas mayores. ¿Por qué? Porque era necesario distinguir la teoría de la literatura por una parte de la crítica de la literatura por otra parte. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es la que remite a la diferencia entre la idea y el concepto. La teoría de la literatura estudia conceptos. Estudia conceptos como puede ser el concepto de narrador, el concepto de entecasílago, el concepto de cronotopo. Es decir, los conceptos son entidades evidentemente absolutamente específicas y que son indiscutibles. Un concepto es afirmar que un entecasílago es un verso de once sílabas métricas. Esto se puede ser lo que se quiera ser. Se puede ser alto, bajo, diabético, leproso, esquimal o inteligente, pero el triángulo siempre tendrá tres lados y el entecasílago siempre tendrá once sílabas métricas. O sea, los conceptos son evidentes. Son figuras axiomáticas no discutibles. Se puede ser de izquierdas o de derechas, pero el pentágono siempre tendrá cinco lados. Y digo lo del pentágono inocentemente. Siempre tendrá cinco lados. Sin embargo, las ideas ya no. Las ideas ya son discutibles desde criterios, no desde opiniones. Desde opiniones, las discusiones desde opiniones no tienen lugar en un forro académico. Pero las ideas, evidentemente, ya exigen una coordinación de los conceptos. No se pueden interpretar ideas de espaldas a los conceptos, de la misma manera que no se puede ejercer una filosofía de espaldas a la ciencia sin incurrir en una terapia de grupo. Pero eso ya no es filosofía. Esos son consejos para ser buena persona, o para ser prudente, o para ser inteligente, o para ser modesto, o para ser lo que se quiera ser. Eso es confucianismo. Es decir, la filosofía es otra cosa. La filosofía es un sistema lógico y racional de interpretación de las ideas. De ideas que naturalmente se construyen a partir de conceptos. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es lo mismo estudiar el concepto de endecasílabo en Quevedo que estudiar la idea de la muerte en la lírica española o en la lírica europea. Porque, claro, para estudiar la idea de la muerte en la lírica europea es necesario conocer mucha literatura y hacer, en definitiva, filosofía. Porque la crítica de la literatura no es más que filosofía. Filosofía de la literatura. Porque lo que está haciendo la crítica literaria es trabajar con ideas objetivadas formalmente en materiales literarios, pero a partir de conceptos. Es decir, si no sabemos lo que es un narrador, si no sabemos lo que es un cronotopo, si no sabemos lo que es el concepto de función narrativa, remontándonos incluso a una terminología como la de Pro, aquella que nos decía que la función era la acción de un personaje definida desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la intriga. Quiero decir, si no sabemos conceptos, no sabemos teoría de la literatura, porque la teoría literaria es un sistema conceptual destinado a la interpretación científica, que se pretende como científica, de los materiales literarios. ¿Por qué? Pues porque pretende ser sistemática, pretende ser causal, objetiva en sus resultados, etcétera, etcétera. La ciencia siempre da resultados que son superiores a lo que piensa un individuo, a lo que piensa un yo, y a lo que piensa un colectivo, a lo que piensa un gremio. Por eso no puede haber una ciencia gremial, de la misma manera que no puede haber una medicina de Zaragoza, ni puede haber una medicina de Villaconejar del Infante de Arriba. Quiero decir, la medicina tiene que ser global. No puede haber... Y claro, ya alguien me dirá, no, bueno, es que la medicina es acupuntura y tal. Bueno, no voy a hablar de tonterías. O sea, no entro ya en estos juegos de conversación de barra, de pueblo o de ciudad. O sea, eso es otra historia. Es decir, no hay una ciencia de una localidad, de la misma manera que no hay un mapamundi de Gijón. O sea, no hay estos conceptos, son para hacer chistes, pero no para hablar en serio. Entonces, esta diferencia importante entre la teoría de la literatura y la crítica de la literatura, es algo que desde el materialismo filosófico se establece con mucha claridad para evitar confusiones. En este contexto se generaron, se generó a partir de Bueno, añadiendo un espacio más, los célebres cuatro espacios del materialismo filosófico como teoría literaria, que son el espacio antropológico, el espacio antológico, el espacio estético y el espacio gnosiológico. Son los cuatro terrenos, las cuatro grandes áreas, donde situado un material literario, no solo la obra, sino también el autor. ¿Por qué? Pues porque el autor y la obra están en simple qué. El autor es el artífice de las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios, en la obra, y el lector es alguien que lee una obra, mientras que el intérprete es alguien que lee e interpreta para otros esa obra. Es decir, esa diferencia que hay que establecer con mucha importancia entre el lector y el intérprete, que muchas teorías literarias no tienen en cuenta, entre otras cosas porque muchas teorías literarias ni siquiera han tenido en cuenta al lector. Y otras incluso explícitamente niegan la presencia del autor, que es lo mismo que ejercer la medicina negando la presencia del pulmón, o del páncreas, o del fósforo, por ejemplo. Es decir, no se pueden amputar términos literarios. A ningún médico se le ocurriría ejercer la medicina amputando un término literario. Por eso hemos hablado a veces de teorías literarias ablativas, porque cortan, amputan determinados elementos esenciales, es decir, que pertenecen a la ontología de la literatura. A nadie se le ocurre diseñar un automóvil con una sola rueda. ¿Por qué? Porque de la ontología del automóvil se desprende que el automóvil tiene que tener por lo menos cuatro ruedas. Hablamos del automóvil convencional. No se puede tomar como ejemplo de referencia un ejemplo patológico. La literatura, naturalmente, tiene que tener en cuenta patologías, pero no el intérprete. O sea, no podemos tomar como referencia a un intérprete chiflado de la interpretación literaria, por utilizar la palabra que está presente en el libro de Ramón Ruminat, la erudición chiflada de Javier Cercas, por ejemplo, en este contexto. Esto ya podremos hablarlo en el coloquio. Quiero decir que estos cuatro espacios son escenarios, son terrenos muy importantes para situar en ellos lo que es el materialismo filosófico en el ejercicio de sus funciones críticas y teóricas de la literatura. Y luego hubo también que dar respuesta en una entrega siguiente a una cuestión que me parece que, si no me equivoco, apenas se ha abordado nunca, que es el origen de la literatura. Es decir, ¿por qué nace la literatura? ¿Por qué nace la literatura como un discurso diferente a la medicina o a la economía o a la jurisprudencia? Es decir, o a la religión. Porque, claro, la literatura y la religión tienen un origen común que nosotros hemos situado en el llamado eje angular del espacio antropológico. Es decir, en el mito, la religión, las técnicas primitivas y, sobre todo, la magia. Es decir, todos estos elementos son nucleares del origen de la literatura. La literatura no se limitó siempre al mantenimiento de estos elementos sino que los trascendió cuando incorpora para su funcionamiento el racionalismo crítico. Es decir, cuando la literatura incorpora el uso de la razón se divorcia enormemente de la religión excepto de una que le siguió los pies muy cercanamente que fue la religión católica, católica concretamente, frente a la protestante, que es la religión más racionalista de todas, por lo menos hasta ahora. No sé ahora cómo anda con esto de que Lutero era racionalista y tal, pero, bueno, esto es otra cosa. Pero hasta ahora el catolicismo era la religión más racionalista de todas. Y no voy a entrar aquí en discusiones de si la Inquisición o no la Inquisición porque quemar a un hereje en el siglo XIV era racionalista. Lo que ocurre es que nuestra idea de razón en el siglo XXI, la de algunos de nosotros, no pasa por quemar viva a la gente. Es decir, tenemos una idea de razón distinta a la del siglo XIV o la del siglo XVI. No todos, no todos, pero sí algunos. Pero sí algunos. Pero sí algunos. Ahora bien, en el siglo XIV, insisto, quemar vivo a un hereje era usar la razón. Otra cosa es que no estemos de acuerdo con este uso de la razón. Por fortuna, porque si no ya nos habrían quemado, bueno, a mí sin duda, en la universidad sin duda. Y veremos a ver si no viene un tiempo donde esto vuelva a ser racional nuevamente en ese sentido. Pero digamos que las cosas hay que juzgarlas en su cronotopo, en su tiempo y en su espacio. Quiero decir con esto que fue necesario justificar de alguna manera o explicar el origen de la literatura. Y de ahí que ahí ha habido un capítulo que consideramos muy importante sobre la genealogía, sobre el origen de la literatura. Y estipulados estos elementos, hubo que dedicar luego otros apartados que fueron específicamente dirigidos a la ontología literaria. Es decir, a inventariar los materiales literarios que nosotros hemos inventariado en cuatro términos fundamentales. Que serían el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Es decir, estos cuatro elementos son absolutamente fundamentales. Si falla uno de estos elementos, no hay literatura. No hay realmente literatura. Es decir, habría una literatura hablativa. Una literatura a la que se le ha amputado un elemento. Evidentemente, si cogemos a un ser humano y le amputamos sus manos y sus piernas, los nuevos seres humanos que siguieran naciendo, seguirían naciendo con manos y con piernas. En ese sentido. Es decir, por poner un ejemplo menos macabro. Es decir, si cortáramos el rabo a todos los gatos, mejor que no a los seres humanos, que no lo tenemos, pues los nuevos gatos que nacieran, nacerían con rabo. Quiero decir, que forma parte de la esencia de ese felino nacer con rabo. Entonces, forma parte de la esencia de la literatura tener un autor, objetivarse en una obra, ser leída y ser interpretada para otros. Porque la literatura que no se interpreta no puede considerarse como tal, porque no ha formado parte de un proceso pragmático, histórico y político. Entonces, la definición de literatura, el concepto de literatura que sostenemos después de tipificar o codificar los materiales literarios sería aquella que identifica la literatura como una construcción humana, porque la hacen los seres humanos. Naturalmente, es una construcción operatoria, porque la literatura se construye con manos. No basta solo tener cerebro, no podemos incurrir en el mito del cerebrocentrismo. Es necesario tener manos, porque es necesario imprimirla, es necesario teclearla, es necesario escribirla en piedra o incluso tener aparato fonador para recitarla oralmente. La literatura no necesita soporte escrito, pero necesita un ser humano y operaciones humanas. Y, naturalmente, racionales. La literatura sigue un esquema racional enormemente potente. Otra cosa es que alguna gente no lo perciba como tal. Es decir, que la literatura es una construcción operatoria, humana, racional, que se abre además camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico, porque no toda literatura siempre ha estado permitida. La literatura tiene que enfrentarse a barreras de tipo político que a veces son muy poderosas y que hay que sortear. En ese sentido, la literatura siempre tiene una relación dialéctica con la libertad, que es absolutamente fundamental en cualquier modelo de sociedad humana. Y, por supuesto, la literatura acaba utilizando sistemas sígnicos verbales, utiliza signos lingüísticos verbales a los que añade un valor estético, inviste de un estatuto ficcional. Yo no acepto que haya literatura sin ficción. O sea, hablar de literatura sin ficción es como hablar de un gato al que le falta el rado. Es decir, podemos hacer literatura sin ficción, pero la esencia de la literatura es la ficción. De la misma manera que, vuelvo al ejemplo anterior, la esencia de este felino es escenerla. Por decirlo así en términos un poco brutos y chistosos, pero es así. La ficción es esencial a la literatura porque es lo que distingue a la literatura del discurso jurídico, del discurso científico. La ciencia no puede ser signo de algo irreal, pero la literatura sí. Pero que sea irreal no quiere decir que no pueda ser tomado en serio. De hecho, los judíos que escribieron los textos bíblicos jamás aceptarían que su obra fuera considerada literatura porque implicaría una ficción con la que ellos no estarían dispuestos de ninguna manera a pactar ni a asumirla. De hecho, precisamente, cuando Spinoza considera que los episodios bíblicos son ficticios, incurren en una herejía, en una auténtica barbaridad. Porque esos son textos sagrados y los sagrados están por encima de cualquier cosa ficticia porque la ficción no es operatoria. La ficción es algo que no es operatorio. Es algo que no ha tenido lugar operatorio, sino sería histórico, no ficticio. Es decir, la ficción es el gran salvoconducto de la literatura. Hablar de una literatura no ficticia es no hablar de literatura, es hablar de otra cosa. Y, por supuesto, la literatura está implicada siempre en un proceso histórico, geográfico, en un tiempo y en un espacio, en un terreno físico y, por supuesto, político. La política como organización de la libertad, como administración del poder, es algo absolutamente fundamental en el ejercicio de la literatura. Hubo que dar un apartado más, y ya vamos acabando, en cinco minutos acabo, un apartado más que fue el de justificar si lo que se estaba haciendo al usar el materialismo filosófico como método de interpretación de la literatura era científico o no. Y hubo que dedicar un apartado a la agnosiología de la literatura. Es decir, a interpretar los fundamentos científicos de lo que se estaba haciendo. Y aquí no seguimos el planteamiento epistemológico. La epistemología se fundamenta en la división, como todo el mundo sabe, objeto-sujeto. Es el modelo aristotélico y kantiano. Aristotélico si se pulsa el objeto y kantiano si se pulsa el sujeto. Aquí hemos sustituido esas categorías por las categorías materialistas de materia y forma. De tal manera que nosotros trabajamos sobre los materiales objetivados formalmente en los hechos literarios. Y desde ahí se han distinguido los modos de conocimiento objetivos, perdón, trascendentes, que sería el descriptivismo, el teoreticismo, el adecuacionismo y el circularismo. Y ahí hemos situado las diferentes teorías literarias. Sirva de ejemplo que, por ejemplo, las teorías literarias estructuralistas, el formalismo ruso, el new criticism, la estilística, las hemos situado en el contexto de los teoreticismos. A todas las teorías aristotélicas en el contexto de los descriptivismos, a la estética de la recepción de Jaws en el contexto de los adecuacionismos y el materialismo filosófico que daría en el contexto dialéctico de los circularismos. Y luego hemos establecido, siguiendo también a bueno, los modos inmanentes de conocimiento, distinguiendo las definiciones, las demostraciones, las clasificaciones y los modelos, identificando cada uno de estos con la teoría de la literatura, que procede por definiciones, construye términos a partir de términos, la teoría de los géneros literarios, que procede mediante clasificaciones, establece términos a partir de relaciones, establecemos el término novela, después de relacionar muchas novelas anteriormente leídas, y estipulamos el término novela, novela bizantina, novela de aventuras, novela de aprendizaje, la que sea. Ahora, hablamos de modelos cuando procedemos de manera inversa, es decir, establecemos relaciones a partir de términos. Por ejemplo, si comparamos el término dado en la Divina Comedia con la obra de Homero, establecemos una relación, y eso es proceder mediante modelos. Y el otro procedimiento, que hemos hablado de definiciones, las demostraciones corresponderían al ejercicio mismo de la crítica literaria, que establece relaciones entre relaciones ya preexistentes. Y finalmente, dedicamos también tres apartados más. Uno, a construir una teoría de los géneros literarios, que sigue las esencias plotinianas frente a las esencias porfirianas, en las que se basaban todas las teorías literarias dadas hasta el presente. Desde Aristóteles hasta Hegel, habían seguido siempre las esencias arborescentes de un porfirio. Nosotros hemos seguido el modelo plotiniano, buscando, digamos, la genealogía de la esencia. Y es un planteamiento diferente de los géneros literarios. Y finalmente, bueno, se dedicó un capítulo a la ficción que definimos como aquella existencia estructural que carece de fundamento operatorio, que carece de dimensión operatoria. De hecho, Don Quijote tiene existencia estructural, pero no existencia operatoria. No podemos quedar con Don Quijote para tomar un café. Porque no puede salir de la estructura de la novela. Y en este sentido hemos usado a veces el ejemplo del feto. Es decir, el feto es el organismo de una mujer embarazada, con permiso de la medicina, digo esto. Claro, una mujer embarazada tiene que tener dentro de su organismo un feto, un embrion. Es decir, algo que es un ser humano, que va a ser un ser humano. No entro ahora mismo en estos debates que no remontarían a la escolástica. Cuando empieza a ser humano un organismo vivo. Pero ocurre lo mismo que con un personaje literario. Es decir, el personaje literario, lo que ocurre es que el feto al cabo de nueve meses sale del organismo de la mujer embarazada, pero el personaje literario no sale ni al cabo de nueve años, ni de nueve siglos, ni de nueve décadas. Es decir, Don Quijote no va a abandonar nunca la estructura de su obra. Quiere decirse con esto que Don Quijote tiene una existencia estructural, pero no una existencia operatoria fuera de esa estructura. De la misma manera que el protagonista de un lienzo no puede abandonar el lienzo, porque su existencia es estructuralmente pictórica. O que una escultura no puede adoptar una movilidad fuera de sí misma. Es decir, el Moisés de Miguel Ángel tiene una existencia estructural, escultórica, pero no puede, es decir, en una pausa, no puede irse, pues no sé, a tomar un café y después seguir posando. O sea, eso no existe. Eso es la ficción. Es decir, cuando alguien carece de existencia operatoria. Todos los que estamos aquí presentes tenemos existencia operatoria mientras estemos vivos biológicamente. Una vez que perdamos esa vida, esa biología, esa operatoriedad, entonces pasaremos, ¿verdad?, a no a ser una ficción, sino a ser algo objetivado en una estructura, que es lo que le ocurre al autor literario una vez que ha fallecido. En este sentido. Y finalmente, bueno, se dedicó un apartado más a la literatura comparada, que se definía precisamente como apoyándose sobre todo a la noción de Simploqué. Es un estudio de relaciones, básicamente, entre materiales literarios. Y en este punto, bueno, pues sí incidíamos mucho en el enfrentamiento que había entre todo el planteamiento que hacíamos en contra de la posmodernidad. Claro, la posmodernidad sostiene, entre otros aspectos, que todas las literaturas son iguales, que todas las culturas son iguales. Por eso decíamos que estaba invalidada para el ejercicio de la literatura comparada. Porque, claro, si todas las literaturas son iguales, entonces no hay nada que comparar. Siempre se busca, no podemos negar esto, siempre hemos buscado abiertamente la polémica y la dialéctica en el ejercicio de la interpretación de la literatura desde el materialismo filosófico, porque nos parece fundamental, nos parece importante. Y en esta dialéctica es innegable que nos hemos enfrentado abiertamente a todo lo que tenga que ver con la posmodernidad. Con lo cual, bueno, el espectáculo estaba garantizado y estará garantizado. Y nada más que esto. De manera que, punto final. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jesús, por este clarificador repaso de las aportaciones y de la problemática de la teoría de la literatura a partir del materialismo filosófico. Gracias. 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 Gracias.